Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada, hoy vamos con un nuevo videoblog donde les voy a mostrar un poquito como va el taller, va lento pero seguro, como se dice y las cosas que ando y los videos que vienen, ¿vale? que van a venir varios videos porque ahora en invierno es cuando más tiempo tengo para dedicarle a la parte de la madera yo hago varias cosas, entonces este es el tema bueno, aquí en el sur del mundo, en la zona austral donde vivo, en la montaña, en el bosque pues ha llegado, como ven ahí atrás mío, el invierno este, sí señoras y señores, hace un frío, mucho frío, acá congela, nieva, hace todas las cuestiones y bueno, los árboles ya están perdiendo las hojas, dándonos esos tonos de rojos, amarillos, verdes y demás bueno, esto es la leñera que está, bueno, casi terminada, falta en detalles de terminación propiamente dicho pero bueno, ya tengo la leña hecha, picada, cortada, guardada, seca y todo lo demás en su lugar para afrontar este invierno que se viene duro aquí a continuación de la leñera está la terraza que les había comentado este, que estábamos haciendo en el anterior videoblog bueno, la terraza está hecha, básicamente mi idea era dejarla así como una pasada y trabajar aquí afuera, por ejemplo, cuando lijo y cosas así que hacen más polvo pero bueno, me he visto que aquí además de hacer frío, llueve mucho entonces, la parte está aquí atrás, voy a tener que cerrarla al final con algo, no sé, policarbonato, madera, chapa ya veré, y este lateral de aquí por lo menos, para que no se moje tanto la terraza porque si ven las marcas de agua, o sea, realmente cuando llueve, llueve casi siempre de aquel lado y hace que esto sea poco practicable lo que era el taller en sí, que se acuerdan que era oscuro y estaba, bueno, desordenado sí pero que no se podía ni entrar y que tenía un piso de tierra, pues ahora tiene un piso firme, estable, nivelado que es lo que se necesita para trabajar ahí hay un par de chiches nuevos que ya les voy a comentar y bueno, esta parte está casi terminada me falta el pedacito del fondo donde tengo allá almacenado un montón de maderas recuperadas que tengo que ordenar en otro sitio para poder terminar ese pedazo digamos que he ido corriendo todo mientras iba haciendo el suelo y bueno, pero ya tengo, digamos, un 80% del suelo puesto las paredes van a tener que esperar para ser terminadas en principio voy a terminar solo esta de aquí atrás o sea, esta la voy a forrar con madera y tal para poder hacer estantes poner las herramientas y esa es la puerta anterior digamos, si se acuerdan que abrió una puerta nueva también tengo que hacer la puerta aquí o sea, aquí tengo un arco ahora pero tengo que cerrar bueno, y una vez que esté eso terminado también, bueno, el tema luz el techo aquí le puse fibra de vidrio tuve que poner muchas traveseras porque aquí hace nieve y no confío mucho en esta fibra de vidrio es muy endeble las novedades, bueno, son que como les había comentado en el video de cómo convertir la sierra circular en una sierra de banco es que me iba a comprar una sierra de banco profesional me la compré estas son las jaboneras también que las vimos en un video que ahora estoy haciendo más para mi mujer para Piuque, orgánico la fábrica de jabones y esto es un aspirador que me compré así que próximamente van a venir varios videos con respecto a esto uno va a ser el ciclón para separar el acerrín y que no entre el aspirador de esa forma poder usarlo mejor y varios sobre esta mesa primero voy a hacer como un unboxing donde les voy a explicar y cómo se monta y cómo no sé qué y todos los detalles de la mesa los pruebas, los contras qué cosas están bien qué cosas están mal de esta mesa y luego vamos a corregir las cosas que están mal una de ellas es la guía lateral que voy a tener que hacer una porque esta que trae es muy endeble y aparte de que es muy endeble es difícil que quede escuadrada se te sale de atrás de adelante la verdad que es bastante mala y otra es esto de aquí también que tiembla para todos lados como verán entonces va a tener que hacer su carro y todas esas cosas y voy a ampliarle un poco la superficie también o sea le voy a hacer un mueble y la voy a meter en el mueble para que se amplíe un poco eso es más o menos lo que tengo pensado sobre la sierra de banco el próximo video igualmente va a ser de otra cosa va a ser de un perchero ahora le voy a mostrar bueno la próxima semana voy a sacar un video de cómo hacer un perchero como este no este precisamente porque voy a hacer uno nuevo la gracia de este perchero es esta que uno es configurable uno puede guardar las cuestiones o sacarlas y así tener más o menos prendas disponibles para poner y bueno además está bonito este está hecho con una madera totalmente rústica donde conserva incluso hasta la corteza con uno de los cortes de las maderas estas que tenía y el sistema es muy simple incluso este sistema de aquí ya lo van a ver en el video lo hago de forma muy muy sencilla y toda la construcción del perchero ya les digo hago los cortes necesarios así que lo hago todo con la sierra circular y un corte solo abajo para hacer el sistema y luego ya una tabla de respaldo o algo creo que en el próximo voy a cortar un pedacito de terciado a medida para ponerlo en la pared y para ajustar todo el sistema es muy simple he visto varios videos en internet se complica mucho la vida yo lo hago de forma bastante simple por lo menos más simple de lo que vi por ahí y con el mismo resultado digamos digámosle así que bueno nada ahí les dejo una imagen este lo hice para los niños por eso está tan bajito está bajo una ventana como verán y es para que cuando ellos llegan del cole puedan dejar ahí sus sus chaquetas y sus mochilas y todas las cuestiones esto fue todo amigos era un videoblog el segundo que hago creo para mostrarles un poquito las cosas en las que ando y los proyectos que vienen si quieren dejar insultos o cualquier cosa o preguntar dudas esas cosas que pasan aquí en youtube abajo están los comentarios si quieren suscribirse pueden darle ahí al botón de suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones si quieren darle like si quieren o dislike si quieren lo que ustedes quieran muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en un próximo video de Madera Reclamada que nos vemos en un próximo video